Si este video llegó a tu vida, no es por casualidad, podés atraer un millón en un mes repitiendo este poderoso decreto de Connie Méndez, este decreto metafísico que va a cambiar tu vida financiera por completo. Te va a hacer atraer dinero en absoluta abundancia, te va a poner la piel de gallina lo fácil y rápido que esto realmente funciona. Connie Méndez era una maestra metafísica, ella nació en Caracas y explicaba la tabla esmeralda, explicaba la ley de atracción. Ella decía como es dentro es fuera, como es arriba es abajo y hablaba de la importancia de los decretos para poder cambiar la vida, no solo financiera, la vida de relaciones, de amor, de salud. Toda tu vida entera se puede cambiar a través de los decretos. Hoy en particular vamos a ver un decreto que ella le enseñó a uno de sus alumnos para cambiar su vida financiera. Ella estaba complicada financieramente y a partir de repetir este decreto pudo cambiar toda su vida financiera, pudo atraer literalmente un millón en un mes. Es un caso que está documentado, que lo podés buscar en internet y vas a ver que es verdad. Connie Méndez se encontraba dando una conferencia y en esa conferencia nadie creía en ella, todo el mundo estaba muy escéptico. Ella fundó el movimiento de metafísica cristiana, en la cual enseñaba lo que hoy conocemos como ley de atracción, todo lo que salió en el documental El Secreto en el 2006. La metafísica, que recientemente, también la ciencia tras de la física cuántica, ya ha dado el ok y ha dicho que esto realmente funciona y está avalado por la ciencia. Pero Connie Méndez lo usaba desde mucho antes. Y ella en esa conferencia le estaba explicando a todos cómo usarlo, cómo usar el poder de los decretos para cambiar su vida. Pero todos estaban un tanto escépticos con Connie. No creían en las enseñanzas que ella les estaba brindando. Ella hablaba del poder de la imaginación, de crear abundancia a través de la espiritualidad. De hecho, ese era el nombre de la conferencia. Cómo crear abundancia a través de la espiritualidad. Hablaba de que uno literalmente, cambiando sus pensamientos, puede cambiar toda su vida. Y que para ver un cambio en el exterior, siempre, previamente, debe estar acompañado por un cambio en el interior. No se puede ver nada en el mundo externo, nada afuera, que no esté previamente en el mundo interno. Yo no puedo ver riqueza si no tengo dentro la riqueza primero. Yo no puedo ver amor, ni salud, ni energía, ni vitalidad. No puedo ver nada que no tenga previamente en mi mundo interno. Porque como es dentro, es fuera. Como es arriba, es abajo. Como es en tu mente, es en la materia. Y para cambiar la mente hay que usar los decretos. Para poder así cambiar la materia. Entonces, al explicar esto, y al ver que todo el mundo ahí estaba muy incrédulo. Decidió elegir a una persona al azar. Eligió a una mujer que estaba viendo la conferencia, que venía luchando con problemas financieros. Venía luchando con deudas y problemas para pagarlo. Sus cuentas. Edda le enseñó este poderoso decreto. Y les dijo que se juntarían al cabo de un mes, para ver los resultados. Cuando pasó el mes, se volvieron a reunir en el mismo lugar. Y esta mujer fue corriendo a abrazar a Connie. La llenó de abrazos, le agradeció. Y Connie le pidió que contara su experiencia. Y ella dijo, realmente estaba muy complicada financieramente. No podía pagar mis cuentas. Se hizo un sorteo en la escuela de mi hijo. Pero yo no quería participar. Nunca participo de esto porque nunca tengo dinero para comprar el boleto. Pero hubo algo, algo en mi intuición que me dijo que lo hiciera. Participé y gané el premio mayor. Que era un millón de dólares. Esto está documentado y podés verlo en internet. Por eso vamos ahora a ver el poderoso decreto que usó esta persona. Que le enseñó Connie Méndez para manifestar abundancia. Toma nota, escribilo. Dejalo también en los comentarios. Para que se empiece a grabar en tu mente subconsciente. Escuchalo y repetilo las veces que lo necesites. El decreto es. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero. Por ello, me permito agradecer la gran riqueza de la que estoy disfrutando hoy en abundancia. Volvelo a escuchar. Repetilo varias veces y dejarlo en los comentarios para que se quede grabado en tu mente subconsciente. Y si te gustó el video, recuerda dejar un like, suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de Connie Méndez para cambiar tu vida hoy. Gracias. Gracias. Gracias.